El primer Segway X2 Golf que tenemos en el Club Campestre en Cali Un dispositivo seguro, amigable con el campo Aquí lo vemos bajando el hoyo 1 e empezando la ronda de golf Como podemos ver se mueve por todo el campo con tranquilidad Sin incomodar a nadie y no deja ninguna huella El jugador llega a su bola, se baja fácilmente de su Segway Y está listo para pegar El Cadi no se ve porque pues por supuesto está filmando como se notará acá Fíjense como a pesar de que está muy húmedo, llovió en la noche y en la mañana No deja ninguna huella ni maltrata el campo de ninguna manera Ni en el Rough, ni en el primer corte, ni en el Fairway Miremos una aproximación más cercana Donde los antegrines no sufren para nada con el Segway Esto es mucho más amigable que los carritos convencionales de golf Este vehículo puede sortear muy bien las lomas empinadas al bajarlas Hay mucha seguridad manteniendo una velocidad lenta Más adelante veremos como se sortean las lomas empinadas en su vida Sobre todo cuando tiene un jugador relativamente pesado Y todo el peso de la talega de golf y de todos los herrajes para sostener Acá estamos En el hoyo 5 Transitando por el Fairway Por supuesto respetando los bunkers, los greeners Para evitar lesionar el campo de cualquier manera Este es el hoyo 8 Bajando desde el Tide Blancas Y puede ver uno la seguridad Que este dispositivo de transporte personal ofrece De hecho, acá en el hoyo 9 Estamos bajando a buscar la bola por una empinada loma En estos momentos el Segway incluso recarga sus baterías Cuando está bajando estas empinadas lomas Y cuando va a velocidades lentes En mitad de la ronda Decidimos dirigirnos hacia el campo de práctica A saludar a un buen amigo Esto no representa ningún peligro para el tránsito Ningún peligro para ningún transeúnte Las velocidades son bajas Y por supuesto conducido con responsabilidad Es un gran avance para agilizar el campo Y para mover los jugadores Para nosotros no más problemas de salud Podemos disfrutar de nuestro juego Acá saludamos a nuestro amigo y profesor Aníbal Fernández Que se encuentra muy contento Y muy satisfecho con esta adquisición Acá estamos en el hoyo 11 Dirigiéndonos a una bola que no quedó precisamente en el fairway Miramos la facilidad de conducción de este equipo Y lo seguro Observen como el campo no sufre para nada A pesar del poderoso aguacero que había caído Cuando hay dificultades o lomas muy empinadas para subir Funciona muy bien con las manos El motor está prendido Los giróscopos enganchados Y por lo tanto ayuda a subir sin dificultades Vamos ahora por el hoyo 15 Acercándonos al ti Ninguna lesión al campo Luego de haber pegado Vamos en búsqueda de la bola El cádiz no se ve por supuesto Debe usarse siempre Pero en este caso está filmando como podrán sospechar Así invoca cualquiera la bola Y fácilmente se dirige a su Segway Agilizando el campo Y el transcurrir de los jugadores Guarda su palo de golf Se sube al dispositivo Y nos vamos a buscar la bola Los profesionales del club tuvieron la oportunidad de ver Cómo se comporta el Segway X2 Golf En un campo húmedo Sin producir el más mínimo deterioro De la superficie de los fairways Ni del campo en general Así cualquiera saca de búnker Porque está tranquilo, contento Y cuando termina su ronda Pues da la vuelta por el parqueadero Y se va a su casa Feliz Sin haber incomodado A los demás jugadores Ni lesionado Las instalaciones del campo Nos aceptamos A la camioneta Para transportar El device a casa Gracias Gracias